En la Universidad del Magdalena perseguimos la alta calidad. Ahora la comunidad académica del programa de medicina trabaja en el proceso de autoevaluación en busca de la acreditación por segunda vez. Es muy posible lograr la segunda recreditación del programa dado que la excelencia académica que se ha venido demostrando, los resultados que tenemos en la Saber Pro, por ejemplo, los excelentes internos que han salido del país a representarnos, demuestran la gran calidad que tiene el programa y por ende creo que sí es muy importante que nos reacrediten y se reconozca todos los méritos que tiene el programa. Cada paso enseñado es cada paso aplicado. Nos permite evaluar si lo que enseñamos está bien o está mal, le hace falta algo. Expresarnos y dar nuestro punto de vista en cada uno de los aspectos que conlleva la acreditación. A través de 12 mesas de trabajo, más de 120 actores involucrados en los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión, realizaron una reflexión exhaustiva y objetiva de las fortalezas y aspectos de mejora, de acuerdo con los factores evaluados por el Consejo Nacional de Acreditación. Lo importante es la retroalimentación porque es muy distinto lo que se vive en cada una de las aristas y de esta manera podemos todos enriquecer y llegar al fin común que es la acreditación. Que con esa autoevaluación podamos decir las fortalezas y debilidades que tiene el programa y las recomendaciones para nosotros mejorar y las razones por las cuales nos deben dar la acreditación internacional en este momento. Ofreciéndole a nuestros futuros estudiantes, a nuestros egresados, un programa con los estándares de calidad ajustados al territorio, al contexto y que responda a las necesidades regionales, nacionales e internacionales. Actualmente el programa de medicina ostenta la acreditación en alta calidad que fue otorgada por el Ministerio de Educación Nacional con vigencia de cuatro años. Con este proceso busca renovar ese sello que respalda su compromiso con una educación que genera transformaciones en el entorno. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.